Luzonara Y con sonidos entero Mi amor, recuerdo aquellas noches, recuerdo aquellos días Cuando tú te acercaste a mí Decías que me amabas, decías que me querías y también que me adorabas No sé qué es lo que te pasa, qué es lo que sucede Cuando estoy cerca de ti Dices no tengo tiempo, dices que estás cansada y que todo sigue igual Y hoy te alejas de mí Quizás Recuerdo aquellas noches, recuerdo aquellos días Solo recuerdo que darás Decías que me amabas, decías que me querías y también que me adorabas No sé qué es lo que te pasa, qué es lo que sucede Pero hoy es tarde ya Dices no tengo tiempo, dices que estás cansada y que todo sigue igual Pero no comprendo mi vida sin ti Yo estaré pensando en ti Viviendo en ti Soñando los momentos junto a ti Recordando el ayer que te hice mujer Cuando me abriste primera vez No quiero olvidar tu forma de amar De promesas falsas, quiero llorar Decías que me amabas, decías que me querías y también que me adorabas Recordando el amor y todo el calor En la intimidad que vivimos los dos Que sigues mi amor, te amo mi amor Siempre solo tuya, solo seré No quiero olvidar, no voy a proceder De promesas falsas, no quiero más Decías que me amabas, decías que me querías y también que me adorabas Tocale, tocale Yo estaré pensando en ti Yo estaré pensando en ti Decías que me querías y también que me adorabas Recordando el amor y todo el calor En la intimidad que vivimos los dos Decías mi amor, te amo mi amor Siempre solo tuya, solo seré No quiero olvidar, no voy a proceder De promesas falsas, no quiero más Decías que me amabas, decías que me querías y también que me adorabas Y marcando la confidencia Luz Cortana ¡Ey! ¡Ey!